Bueno, desde la enseñanza universitaria, al trabajo en teatro, en televisión, en cine, en radio, mi preocupación ha sido siempre el otro. Me gusta enterarme de las cosas y contarlas inmediatamente, y estoy haciendo mucho por hablarlo en fácil. Yo estoy informado y por eso me dirijo a ti. De allí nació una preocupación por los adultos mayores. Me preocupa que en esta pandemia se les haya aislado más todavía. También hay jóvenes que deberían preocuparse por sus tíos, por sus abuelos, por su familia, por sus padres, que los convenzan que tienen que vacunarse porque tienen que seguir viviendo y encontrar razones para vivir. Esta es una enfermedad familiar, desde el punto de vista del virus, pero también desde el punto de vista emocional. Entonces, por eso la invocación a la responsabilidad individual. Tienes que vacunarte. ¡Vacunate ya! Yo pongo el hombro por el Perú.